No quiero, 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 no quiero 3, 1, 2, doy a ratas, apesta, sufren los juzgados, solitos no sois tan bravos No seré atractor en este circo de payasos, ir preparando pensión completa en calabozos Yo estaba allí y también soy inocente No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Hasta sufren los juzgados, solitos no sois tan bravos No seré atractor en este circo de payasos, ir preparando pensión completa en calabozos No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero 3, 1, 2, doy a ratas, apesta, sufren los juzgados, solitos no sois tan bravos No seré atractor en este circo de payasos, ir preparando pensión completa en calabozos ¡Ao solución, pobre de la mía! ¡Ao solución, pobre de la mía! ¡Ao solución! ¡Ao solución, pobre de la mía! 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 ¡Ao solución El pueblo se ha levantado Contra esta maldita acción Porque allí estábamos todos y todas y todos Dependiendo la razón